Damas y caballeros, bienvenidos a su show, el show de Frank Meléndez, y con ustedes, nuestro anfitrión. Yo quiero dar comienzo a este segmento presentándole una bella voz, una bella dama. Me refiero a Dariana, la cantante dominicana. Escuchen esta voz. A esa, que sueña con tu amor, que cree causar temor, que espera que algún día, tú le hagas el favor. A esa, que tiembla sin parar, al escucharte hablar, no es quien, no es nadie, es nada. Que me hagas revelar, si es que ella, no es mi rival, no lo ha sido ni será. Es una tonta, que no sabe amar. Guau, que voz. Por cierto, me dice mi amiga y presentadora de televisión, Daniela de la Cruz Gómez, que Dariana va a estar, muy pronto viene con una nueva canción, la cual estoy seguro que va a ser un éxito. Y esperamos que pronto, algún día por ahí, Dariana nos pueda acompañar aquí en tu show. Aplausos para Dariana.